hola amigos de youtube cómo está mi nombre es alejandro bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online donde les voy a enseñar cómo conseguir un tanque de guerra completamente gratis así es completamente gratis no importa el nivel que seas no importa puede ser nivel 5 nivel 10 nivel 100 no importa y bueno lo que tenemos que hacer es venir a esta parte de la base militar aquí en esta pequeña montaña como pueden ver es donde están los círculos de agua tenemos que agarrar un sniper y buscar uno de los tanques que están dando vueltas alrededor de la base militar a la hora que vemos a uno de los tanques solamente lo que tenemos que hacer es dispararles con un solo disparo que le lances a uno de los tanques de guerra automáticamente vamos a conseguir lo que es una estrella de búsqueda y qué es lo que pasa luego bueno a la hora que tú le disparaces a un tanque de guerra solamente los tanques de guerra que están alrededor de la base militar van a salir a buscarte a la hora de que pasa esto los tanques de guerra no pueden subir a esta pequeña montaña así es que automáticamente los soldados van a abandonar los tanques en la parte de abajo vamos a perder lo que es la estrella de búsqueda y automáticamente vas a tener de a dos a tres tanques para que te los puedas llevar tú y todos tus amigos este truco lo puedes hacer tú solo lo puedes hacer con tus amigos la verdad está muy muy chingón este truco la verdad está muy sencillo en menos de dos minutos en menos de dos minutos prácticamente conseguimos lo que es un tanque completamente gratis como les digo no importa tu nivel que sea acuérdense que los tanques se desbloquean se desbloquean al nivel 70 y cuestan un millón y medio de dólares así es que aquí los conseguimos completamente gratis y no nos tardamos más que uno o dos minutos para conseguirlo espero y que les guste la verdad este truco este truco lo quería compartir con todos mis suscriptores la verdad este disfrútenlo está bastante padre está bastante chido como les digo completamente gratis este este para conseguir este tanque de guerra y bueno si eres yo con esto ya me despido espero les haya gustado como les digo este vídeo si te gustó no olvides dejar tu like y comentar y obviamente compartir el vídeo con todos tus amigos también si tú no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas todos los trucos todos los glitches todos los todo lo nuevo de los nuevos dlc de gta online que van a estar muy pronto y bueno señores yo con esto ya me despido nos vemos en el siguiente vídeo y bye y 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